bueno vamos a hacer tier list de los stickers de kato 14 aviso que no van a estar de acuerdo con muchos de estos pero bueno titán holo de kato 14 no sé si el sticker más caro actualmente o está está en el mismo nivel que el reason holo b tier b no es muy lindo la forma es más o menos el coso este que le pusieron acá atrás no es lindo para nada tampoco yo que sé no me gusta mucho el sticker entiendo el valor entiendo que la gente le guste a mí no me gusta no sé y bueno eso me pasa con todos entiendo que la gente le guste todos pero a mí no me gustan un montón por ejemplo el navi holo navi holo vale como 10 mil dólares a la gente le gusta a mí no me gusta ni siquiera el logo de navi y este sticker me gusta menos todavía no lo voy a poner en d porque el de va a estar reservado para un sticker pero bueno coso navi para debajo después por otro lado clan mystic el clan mystic me parece un sticker decente el efecto holo está lindo no me gusta que tenga texto pero el logo está lindo el colo está lindo me parece que está bien después mouse el mouse tampoco me gusta mucho por ejemplo no me gusta el efecto holo que tiene es medio verde y raro va a ir ahí al mismo nivel básicamente que el navi no no es que esté superior al navi están igual los dos el logo es medio deforme el efecto holo no me gusta más o menos después 3d max el 3d max no tiene un efecto holo muy lindo no cambia de color es como tipo el de titán grave power que no cambia mucho de color pero no sé que el logo no está mal es medio por ahí yo lo pondré ahí al mismo nivel que el titán no me gusta mucho no sé estas letras que tienen acá tampoco me gustan no sé no sé dónde ponerlo si acá o acá abajo hasta por ahí si no me pones limitas en ese que busco y te acabo pillas ya vas a ver lo que va a pasar después hellraiser el sticker de hellraiser me gusta bastante el efecto holo que tiene con el huevito acá arriba no sé si alguna vez lo vieron el el fuego que tiene acá este detalle que tiene fuego cambia de cambia de color con el holo está bastante lindo lo mismo me gustaría que sea sin el texto de abajo no me gusta el texto de los stickers pero es un sticker bastante lindo después lgb holo no cambia de color lo mismo pero me parece un muy lindo sticker le voy a poner al principio de tierra es coincidencia que justo que justo tenga uno ahora pero me gusta muchísimo este sticker me parece uno de los holos más lindo que hay en una redline por ejemplo queda muy lindo me parece un muy lindo sticker y el logo aparte es lindo tiene texto pero es como que no no te das cuenta que es texto no sé me gusta el logo en sí también después nip holo el logo de nip me gusta el efecto holo que tiene el logo de nip no me gusta porque es verde no se nota acá el efecto holo pero es verde después siguiente holo que hay y acá acá cuando vemos el primer problema que existe acá cuál es el siguiente holo de esta lista no son todos normales siguen siendo todos normales todos normales pero ojo pasamos dos fanatic y el juego dónde está existe el holo por las dudas este skin no tiene esto no tiene holo se olvidaron de poner el efecto holo esto perdón así que va a ir para ti arde porque esto esto no es holo no es porque el logo sea feo no es porque nada pero eso no tiene efecto holo no no te olvidaste mal me se olvidó porque eso no tiene efecto holo justo que el juego es igual vale lo mismo no vale lo mismo el colo vale más tiene una muy leve diferencia dentro del juego donde más se nota y donde es más fácil mirar la diferencia bueno no sé si acá se nota mucho pero es en las líneas de afuera las líneas de afuera en una son totalmente negras y el otro tiene un tipo no es negro negro es un negro medio marroncito raro y bueno es como que más que más que holo es entre medio de uno normal y un foil el que es holo se nota la diferencia así si sabe lo que estás mirando realmente se nota la diferencia pero una persona que no sabe mucho de stickers o de skins o algo de eso no te aseguro que no se va a dar cuenta después siguiente holo tenemos im ldlc ya no te lo voy a poner abajo de todo porque cambie de color y está lindo que cambie de color pero es muy feo este sticker solamente está por encima de estos porque cambia de color y tiene muchos colores y es rgb pero el logo en sí es horrible tiene texto o sea literalmente no es que tenga texto el sticker es texto im ldlc.com no sé a menos que seas un fan de ldlc que seguramente ya no quede ninguno ninguna persona fan de este equipo en el planeta no deberían poner este sticker en un arma después complexity holo complexity acá no se ven muy diferentes pero en el juego el complexity común y el holo se ven bastante diferentes es un skin es un sticker que a mí me gusta un montón aunque sea uno de los holos más baratos que hay me gusta bastante me parece totalmente infravalorado entiendo que no sea el holo que más se note y por eso sale muy barato aparte el sticker es muy finito tiene texto y eso no me disgusta tanto a mí le voy a poner acá arriba por encima del nip tampoco que es uno de los mejores estoy de acuerdo pero me gusta este sticker me parece bastante lindo dignita holo donde pondría el dignita holo lo pondrían en ese verdad a ver si le pondría en ese o en otro lugar ese 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 lo voy a poner en de no no lo voy a poner en de tampoco le voy a poner en ese porque no me parece que sea un sticker para ese lo voy a poner en a pero le voy a poner en el último lugar de la porque no me parece que esté tan abajo el nivel del titán pero es me parece inferior a estos tres porque los ojos del sticker de dignitas es muy lindo es muy lindo como cambian de color y todo esto y en este skin específicamente está lindo porque la parte o sea la parte que no cambia el color del sticker es blanca y elegina blanco y coincide pero si vos tenés este sticker en cualquier otra arma del planeta está en una red line en una en lo que sea en lo que sea te va a quedar esta bosta blanca que tienes acá literalmente es un sorete blanco tenés hasta la puntita del sorete acá con dos ojos rgb eso es el sticker no es lindo este sticker a mí me parecía uno de los que más me gustaban de todo el juego hasta que lo empecé a usar en skins y tuve varios skins con dignitas holo y me dejó de gustar me dejó de gustar porque realmente no me gustaba dentro del juego me pasó por ejemplo con el lgb el lgb siempre me pareció un sticker feo que no cambiaba de color y que era feo y que no era llamativo hasta que tuve varias red lines con cuatro les ve holos y me empezó a encantar el fin del ticap el clan mystic lo mismo que la mente no me gustaba hasta que tuve no me acuerdo que fue el primer fin que tuve con el místic y me empezó a gustar un poco más siguiente algo el power holo algo por solo para arriba de una es un sticker muy lindo no cambia de color pero tiene un efecto muy lindo me parece realmente sea piénsenlo que capaz que no les guste tipo el sticker en sí pero piensen que es muy difícil agarrar cuatro de power holos pegarlos en un arma y que el resultado no te guste es uno de los pocos stickers en el juego que puedes hacer eso y el resultado 99% de las veces te va a gustar no hay otro sticker que tenga ese efecto en el juego es un sticker que lo pones en cualquier lado y te gusta en la Wugnir queda bien te queda bien y después tenés el box holo el box holo acabo de inventar un sticker box holo el box holo también me parece uno de los stickers más lindos de Kato 14 por eso va a ser el segundo sticker de TRC es muy lindo sticker me gustaría mucho más que no tenga texto acá abajo pero es muy lindo es más este final le va a gustar un skin que me parece uno de los skins más lindos del juego este skin es muy lindo más yo tuve una de estas que seguramente la compro de vuelta en algún momento con cuatro box holo y sigue siendo uno de los skins más lindos que han pasado por mis manos me parece del juego el Virtus Pro no me parece un lindo sticker pero que ahí está bien así me parece superior al nip podríamos cambiar así podemos bajar el nip y cambiar el Virtus Pro y el nip ahí está bien está bien y bueno y ahora queda el reason holo y acá es cuando creo que tampoco van a estar de acuerdo conmigo capaz que a ustedes no les gusta mucho a la gente en general le gusta un montón el reason holo a mí no me gusta para nada tiene una letra que no tiene nada que ver con nada bueno rgb capaz que sí cambie de color el efecto de cambiar de color está lindo pero la R yo que sé la R es media fea no sé no sé así que sí lo pondría acá ahí porque el logo no me gusta pero pero cambia de color y el efecto de cambiar de color está lindo tipo no lo puedo poner abajo porque el color que cambia está lindo el logo no me gusta pero bueno solamente por el holo se salga un poco y quedan de siempre estamos de acuerdo con vos menos en esta bien me gusta me gusta ahora los foils los stickers foils están bastante lindos a la gente no le gusta mucho y salen baratos pero a mí me gustan un montón el de school no me gusta tanto como como el wolf lo podría poner ahí por ejemplo pero el wolf éste me parece muy lindo lo voy a poner en acá también el listo de school y y y y y y y